Hola gente bella, este es un vídeo súper potente, atentos todos, porque aquí para todos aquellos que pensáis más sufro, más quiero, eso es mentira. Os voy a dar un par de ejemplos para que entendáis de qué se trata exactamente. El tema de la líbido, hemos hablado que es lo que nos llama, porque queremos buenos y atraemos malotes, todos estos vídeos os voy a recomendar y tenéis que ver, entrando en la lista de reproducción, tenéis ahí psicología familiar, relaciones y todo esto, así de lleno, entrar y comprender ciertas cosas que son fundamentales. Fijaros, hay mucha gente que terminan una relación y siguen pensando en aquella persona, ¿os ha pasado? Sí, amo yo, y piensan que aquello fue amor y no puedo olvidarme de él, y que contra más sufro, más quiero. No, esto se llama neurosis, ¿de acuerdo? Las personas neuróticas, ¿de dónde sale? Y es una cosa que pasa a la mayoría de la población. De hecho, canciones de sufrimiento, poemas de sufrimiento, películas de sufrimiento, están basados a estos hechos, porque si no, pareja feliz no vende una película. Donde viven todos felices, la verdad que es como que nada más ver, pues ya se acaba la película, porque es aburrida, porque todo es genial, todo es perfecto. Vamos a ver. Neuróticos, se deben, neurótico quiere decir, cuando una persona entra en una relación donde puede estar, digamos, no recibe lo que, digamos, no recibe ni amor, no recibe atención, puede estar con alguien que bebe alcohol, o toma drogas, o no está en su rol, y hay una cierta dependencia, pero en este caso mucha adrenalina, muchas historias que hemos hablado en otros vídeos, lo que resuena con el sufrimiento de infancia, ¿por qué? Cuando somos pequeños y no recibimos, subrayarlo, no recibimos amor suficiente, atención suficiente, aprecio, no recibimos de nuestros padres protección, etc. Es como que, fijaros qué contraste sale en nuestro cuerpo, qué hormona sale. Es que yo quiero a estas personas, pero estas personas me rechazan. Mamá no me hace mucho caso, papá es muy distante o muy frío, o también mamá puede ser, pero al mismo tiempo lo quiero. Entonces eso produce en una criatura un cierto sufrimiento, y este sufrimiento que luego una persona sin querer busca en otras personas, en, digamos, en relaciones. ¿Por qué? Porque según Mikhail Apkowski, que ha hablado mucho de él, cuando tenemos una pareja, si no hemos sanado esto, de acuerdo, programas estos, buscamos a volver a vivir estas emociones de infancia que hemos vivido con nuestros papás. Entonces, este es como, por eso digo, cuando buscamos gente buena y de pronto atraemos malotes, o alguien que nos hace sufrir. Eso es, queremos repetir, porque es algo que es muy familiar. Y una persona con la cabeza dice, no, yo quiero un hombre bondadoso, atento, fuerte, generoso, bla, 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 y luego se junta con un gamberro, o que no le hace ni caso, o que bebe, o que, bueno, pues un vago, o lo que sea. Y está ahí con esta relación y dice, es que a ratos es bueno, a ratos, a ratos, a estos ratos, luego una mujer o un hombre, cuando está con alguien así, de esta forma, se queda con estos ratos, y luego sale una dependencia de estas sensaciones que hay en el cuerpo, porque son iguales a las sensaciones que hemos tenido en infancia. Esto lo tenéis que entender. Entonces, cuando una mujer me dice, he terminado mi matrimonio, ha pasado prácticamente dos años, pero sigo pensando en él, él era alcohólico, él vivía mucho alcohol, y se comportaba inadecuadamente, y dinero que yo ganaba, y él ganaba, él muchas veces lo vivía todo, gastaba en alcohol, y tuve el valor de dejarle, pero no tengo valor de olvidar. Entonces, aquí hay que entender una cosa, no es amor, ¿de acuerdo? Es la dependencia, ¿por qué? Esta misma mujer reconoce que ha sido como salvadora de este hombre, intentaba salvar, ver el vídeo, ella vio mi vídeo, entendió, y ella se formó un poco más, porque entiende de estas cosas, de ser salvador, el triángulo de Karpman, y eso es donde salvador, víctima y agresor. Es un triángulo que la misma persona puede hacer las tres cosas, y muchas veces roles estos lo cumplimos. La mayoría de la población vive en este formato. Entonces, ella dice, yo intentaba salvar, luego me sentía víctima, y ahora es esto, tengo cacao mental, casi dos años que no estamos juntos, no soy capaz de rehacer mi vida, Entonces, aquí hay que sentarse, como dice Mijal Lapkovsky, sentarse y decir, yo no quiero a nadie, no vamos a leer aquí, ¿de acuerdo? Porque este es el lío que viene en la cabecita. Yo no quiero a nadie, soy neurótica, y lo que tengo es la dependencia de este nevrosis que estoy buscando para estar sufriendo. Entonces, cuando pienso en él, ¿cómo está? ¿Dedico o ubico la energía? Esto ya os hablo en muchas ocasiones. Encima, me siento mal, me siento en un modo culpable un poco, a lo mejor debería llamarle, o mejor preguntar al que hay de su vida, o otra vez salvar, a lo mejor ahora funciona. No. Esto es siéntate y di. No es amor. Hay una dependencia de estas emociones que he experimentado en infancia. Tengo un grado de nevrosis, lo cual hay que sanar. Por supuesto, yo os voy a invitar a hacer curso de niño interior, niña interior, eso es fundamental, porque hay donde una persona descubre cómo es, descubre y elimina programas que estaban antes. Ese es uno de los puntos. Segundo punto, digamos, es el libro mío, de Sexo y Psicología. Ahí os doy las claves, reglas de Mikhail Lapkovsky. No todo el mundo puede hacer. Yo lo hice y me ayudaron estas reglas cambiar totalmente la psique. Pero fijaros, os voy a decir tres reglas y aunque sea tres, ya podéis empezar a aplicar en vuestra vida. Primera regla de él y funciona, es hacer lo que te apetece. Es que muchas veces no sabes ni lo que te apetece, porque te falta autoconocimiento. ¿Es así o no? Pues esto es bienvenidos al curso de sanar el niño interior. Para saber, a ver qué es lo que quiero yo, quién soy, qué quiero. Segunda, no hacer lo que no te apetece. Esta es la palabra, debo, no existe, no existe. Si hago es porque me apetece, punto. Y la tercera regla, la tercera regla, es decir algo que no te gusta a la primera vez y solo una vez. Es decir, tu pareja o alguien con quien estás saliendo de pronto se ha comportado o te ha dicho algo que no te ha gustado y la regla número tres que es fundamental dice que en voz alta dices así, de esta forma lo que has hecho no me ha gustado, me ha dolido, es desagradable, no hagas más. Siempre se habla de primera persona, desde primera persona, ¿vale? No se insulta a la otra persona, se dice de lo que has recibido tú, lo que has sentido tú, ¿de acuerdo? Y dice, si vuelves a hacer, pues es probable que dejaré de hablar. Y esto se dice una vez, solo una, gente bella. Si se repite el caso, esto se aplica en la familia, igual. Si se repite, tenéis solo dos opciones. ¿Queréis ir aquí a elegir una? Una, que ya os gusta y ya no vais a quejaros y decir sobre el asunto, que de pronto esta persona pasa de hacer lo que habéis pedido y ya os gusta. Y la segunda es cumplir lo que habéis dicho. Quiere decir, si habéis dicho que no vais a hablar con esta persona, si se comporta así o si os habla así o que lo que sea, o no vais a hablar, o no vais a... lo que habéis puesto digamos en la regla. Dices, como me vuelves a hablar así o como me vuelves a hacer esto, paso de estar así hablando esto, lo otro tal. Y se cumple. ¿Por qué? La conducta de una víctima. ¿Cuál es? Es que yo te pedí. Es que yo te dije. Es que no me haces caso. Esta es la conducta de una víctima. A las víctimas, ¿qué hace? Las personas que viven con las otras que se hacen de víctima. No hacen ni caso. Esto es lo que hace. Entonces, una persona que va de víctima, que no toma la responsabilidad de tu palabra, de tu conducta, de tu vida en sí, de tus fronteras, de no sabes lo que quieres y hoy quiero esto, mañana quiero otro. Autoconocimiento sobre todo. Entonces, la regla número tres dice, oh, bien, ¿te gusta todo? Y ya no levantes el tema. Y ni te enfades porque no seas mentirosa y mentiroso. O sea, de pronto, antes no te gustaba y ahora te gusta. O sea, que sí. Aclárate con tu cabecita y dices, sí, vale, no me importa. Eso tampoco tiene gran peso. Ya está. El tema cerrado. o bien cumples con lo que has dicho. Y de además, esta regla y las tres reglas cambian la vida entera. No solo se trata de relaciones, se trata de todo, de la conducta de relaciones en sí, en el trabajo, con los padres, en todo, absolutamente en todo. Entonces, son tres reglas súper importantes. Es hacer lo que te apetece, no hagas lo que no te apetece y la tercera es repite, di solo una vez, o sea, di, haz visible a lo que a ti te ha molestado, lo que no te ha gustado, para que la otra persona sepa, porque muchas veces otras personas no tienen ni idea de lo que nos puede molestar o lo que no nos gusta, porque somos diferentes, todos somos diferentes, universos distintos. ¿De acuerdo, gente bella? Ver los vídeos sobre la líbido, ver los vídeos de los malotes, ver las reglas estas, doy las claves y es entrar a los vídeos de la lista de producción, de las relaciones, son las más antiguas, donde hablo de las reglas de Mikhail Lapkovsky. Son seis en general, pero tres de estas son básicas importantes. Entonces, ahí explico cada regla, cómo funciona y son cosas que a mí me transformaron la vida y si a mí me funcionaron, a vosotros, si aplicáis, también os va a ayudar. Entonces, esto de que más sufro, más quiero, no. Uno se sienta y dice, vale, soy neurótico o soy neurótica y lo que tengo que hacer es cambiar mi psique y los vídeos de la líbido y el vídeo de los malotes os enseño cómo cambiar la líbido, cómo dejar de que te ponga aquellos que son malotes. Cambiar tu psique es muy importante. ¿De acuerdo? Bueno, gente bella, ha sido muy potente. Espero vuestros agradecimientos, vuestro intercambio de energía, es el corazón que está ahí y pone gracias. Podéis hacer unas pequeñas o grandes aportaciones y yo os agradezco por adelantado. Bendiciones y nos vemos pronto. Adiós. Adiós.